Desde lejos se las ve Sentadas en la arena lavando ropa en el río Pueblo, pueblo puro en ademán Con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Pueblo puro en ademán Con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Y un humo de voleo perfuma el aire y el cielo La pava bulle feliz Y a la espera de los mates interrumpe en su trajil La pava bulle feliz Y a la espera de los mates interrumpe en su trajil La bandera quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la samba Donde vivimos los dos De las nievas a Cuyalla La fila de mujeres que van al río se agranda Los changos al griterío Mientras los perros torean van cruzando el rancherío Cuando cierra la oración con sus guaguas dormidas entre los brazos regresan La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad La bandera quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la samba Donde vivimos los dos La bandera quiero cantarte con mi guitarra Gracias.